Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la 03 Sports. La modelo venezolana Chanón de Lima se sinceró en una reciente entrevista sobre algunos de los aspectos más íntimos de su vida, como por ejemplo si estaría dispuesta a casarse de nuevo. A lo que respondió la venezolana, No es mi sueño, la gente se casa, se divorcia, no sé para qué pierden el tiempo. Por el momento no pienso en boda, ya estuve saliendo 5 años con Mar Anthony y hasta me casé con él. Ahora estoy tan tranquila que todo fluye en mi relación con James, la confianza, el respeto y el amor. Y esto es lo más importante para mí, expresó para la revista española 10 minutos. Chanón de Lima siempre ha sido muy reservada sobre su relación con el futbolista colombiano. Sin embargo, por primera vez se mostró muy abierta no solo para hablar de él, sino también de sus hijos. Salomé y Samuel son maravillosos y agregó que se llevan muy bien. Y ante la pregunta de si le gustaría convertirse en madre nuevamente, Chanón opinó, Me encantaría, los hijos son siempre una bendición. Por otro lado, este jueves el Real Madrid adelantó otra jornada de prácticas de cara al partido de la siguiente fecha contra el Celta, el próximo domingo a las 3.30 pm hora de Colombia. Fue el segundo entrenamiento de la semana para el conjunto merengue. En la sesión no estuvo el colombiano James Rodríguez a la par de sus compañeros, pero eso sí, se le vio haciendo otras actividades en la cancha. Por su parte, el experimentado entrenador Ángel Capa es uno de los pocos que no culpa al colombiano por su floja participación. Desde que el creelátrico lo regresó en merengue, muchos lo han acusado de no aprovechar sus chances de jugar e incluso de ser poco profesional. Por eso, apenas ha disputado 13 partidos en más de seis meses. Sin embargo, lo que dijo Ángel Capa sobre las oportunidades de James Rodríguez con el Real Madrid en la temporada 2019-2020 fue una defensa de quienes lo acusan de ser el culpable de sus males. Durante una entrevista con el programa El Bar de Caracol Radio, el argentino fue consultado por la supuesta falta de profesionalismo de la que acusan al volante colombiano, a lo que respondió con cuidado y dejando claro que al zurdo lo evalúan diferente. No, yo eso no puedo opinar porque no lo sé. Lo único que yo puedo opinar es cuando el jugador está en la cancha. Y James Rodríguez, como todos los jugadores, necesitan el apoyo del entrenador, la confianza de los compañeros para sentirse seguros. Y de ninguna manera en el Real Madrid se ha sentido seguro nunca. Entonces es muy difícil. Es decir, cada vez que juega, cada vez que entra, tiene que hacer maravilla para volver a jugar. Y eso yo creo que es un condicionamiento injusto para cualquier jugador. Y bueno, que él lo está sintiendo. A mí me parece que eso es lo que ocurre. Bueno, es todo por ahora. Gracias por ver nuestro contenido. Te invitamos a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Todo para que estés al tanto del mejor contenido del deporte que hace latir más corazones en el mundo. Hasta pronto.